La guerra clon empezado ya Hola a todos estamos aquí con muchas, muchas noticias de Star Wars Battlefront 2 Y no solo de el contenido que va a llegar ahora, sino también cosas que posiblemente lleguen en un futuro Así que nada, vamos a empezar con todas las noticias Vamos a empezar con las filtraciones de Geonosis Y como digo siempre, con las filtraciones pueden ser verdad o pueden ser mentira Pero en este caso se han dado detalles Esta filtración pues hay un 99% de que así sea Porque el insider que ha dicho esta filtración pues parece ser bastante fiable Ya veremos a ver si esto se convierte en verdad Vamos a empezar con lo principal de Geonosis Lo que han dicho es que habrá tormentas de arena en la partida Que no te dejarán ver en la partida Creo que esto está muy bien porque esto lo refleja mucho en la película de el episodio 2 Y creo que eso está muy bien porque ya sabéis que muchos de los naves núcleos de la Federación de Comercio Pues caían y dejaban como arena en lo que sería la batalla Y creo que esto está muy bien Otra de las cosas Geonosianos estarán en la primera fase En este caso en conquista galáctica Pero no serán jugables Esto no quiere decir que no vayan a hacer un modo de cacería o de caza de Geonosianos Es muy posible porque la gente lo está pidiendo Y es muy posible que esto pase Sí que es verdad que tenemos los Ewoks en lo que sería Endor Y tampoco están jugables Pero hicieron un modo de esto Así que es muy probable que tengamos esto en Battlefront 2 Seguramente si no ahora en un futuro También otra de las cosas Vehículos que tendremos en este planeta Tendremos los speeders de los droides El speeder de los clones Y también el ATT Y los ATRT de los clones Estos serán los únicos vehículos que estarán en el planeta de Geonosianos También han dicho que la cañonera LAT no será jugable Lo más seguro es que esté por el cielo Pero no será jugable Lo más seguro es que esto sea por el simple hecho de que es un mapa bastante plano En lo general que podríamos esperar del planeta de Geonosis Sí que es que hay montañitas y cosas Pero por lo general siempre ha sido bastante plano Por lo menos lo que vimos en la película y en los Battlefront antiguos El planeta de Geonosis siempre ha sido bastante plano Sí que es verdad que había zonas para resguardarse y cosas Pero también esto ejerce en cuestión de la jugabilidad En la partida multijugador No es lo mismo hacerlo en el modo offline Que hacerlo en multijugador ¿Por qué digo esto? Porque tener una cañonera que está siempre fija Y dando vueltas Esto infiere en que se vayan a coger eso Y los blancos son demasiado fáciles para disparar Ya sé que es difícil disparar con la cañonera que tenemos en Battlefront 2 De Electronic Arts Pero aún así Es bastante, por así decirlo Agobiante que esté todo el rato disparándote un rayo láser Que sí que es verdad que no te llega a hacer el daño que debería O por lo menos a mí no me lo hace Cada vez que me lo cojo Pues no me hace el daño Pero ni de broma Y esto enlaza con otra cosa que se ha dicho El planeta de Geonosis será una fiesta de francotiradores ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros tener una cañonera LAD volando con el rayo láser dándote Con los francotiradores a lo lejos Con granadas e implosiones Pues eso lo hace injugable Tan injugable que aún así Han dicho que no es recomendable en este planeta utilizar héroes Estamos hablando de que va a ser bastante difícil de sobrevivir Con el general Gribus O cualquier otro héroe en medio de la partida Esto pues creas que no La gente evidentemente nos vamos a pillar héroes Pero va a ser bastante difícil sobrevivir Y creo que esto es lo que han hecho Para hacer estos cambios Pues han tenido que quitar la cañonera LAD Para que no sea tanto focus Y sea injugable Que sinceramente pues como he dicho Pues la cañonera LAD pues me habría gustado Como era en los Battlefront antiguos Que fuera un vehículo de transporte de tropas Como debería ser Pero han decidido hacerlo de esta forma Que a mi sinceramente pues no me gusta A mi personalmente no me termina de convencer Así que nada Esto sería todo en cuestión de esta filtración que ha salido Y no solo esto Dennis Brambal también ha dado otro comunicado Y atentos a esto Porque es bastante importante Del posible contenido que podría llegar En un futuro a Battlefront 2 Y es el siguiente Este es el siguiente comunicado que ha dicho Cada 7 semanas Durante 2 días seguidos Todos los desarrolladores Pueden trabajar en lo que quieran Que pueda beneficiar al estudio El equipo de Star Wars Está explorando la tecnología En torno al balanceo fuera de motor Hojas de cálculo Atentos a esto Tecnología de pistolas dobles Esto es bastante importante Porque se está rumoreando mucho Que podría llegar el comandante Cody Y el capitán Rex Pero la verdad es que yo Podría poner otra posibilidad Y es que hagan un rework A los Jump Troopers de los clones Para ponerle dos pistolas En las manos Creo que sería lo más factible en cuestión Claro que me encantaría Que llegara el comandante Cody Y lo que sería el capitán Rex Pero yo me inclino más Por los Jump Troopers Pero bueno Ya veremos a ver que pasa con esto La verdad es que ojalá Me tiran a Cody y a Rex Luego tendríamos Otra de las cosas importantes Que dicen en este comunicado Tecnología para robots transformables Esto es una clara referencia A los Droidekas Podría ser perfectamente otra cosa Pero algo más mítico Que los Droidekas Otro robot que se transforme Pues yo no lo recuerdo muy bien A lo mejor si hay Pero que se transformen En cuestión de ser un robot Y que se transforme en otra cosa Esto no es transforme ¿Sabes lo que quiero deciros? Yo creo que es una clara referencia A los Droidekas Pero bueno Ya veremos a ver si al final Los Droidekas Acaban llegando De alguna vez A Battlefront 2 La verdad Y también Dennis Brambal El diseñador de Star Wars Battlefront 2 Ha sacado la conversación Que tendrá Obi-Wan Kenobi Y el General Grievous En las partidas En Battlefront 2 Lo estaréis escuchando En pantalla Y también han dicho Que en 2019 Continuarán con más contenido Para Star Wars Battlefront 2 Y han dicho Que habrá más contenido Del que hemos tenido En estos meses La verdad es que esto está muy bien Que sigan con Battlefront 2 Pero esperemos que No tarden tanto En meter el contenido Y esperemos que sea De calidad La verdad Así que nada Habrá que esperar A 2019 Bueno En 2019 Ya tendríamos Al Conde Dooku Y Anakin Skywalker Que Lo más seguro Lo más seguro No lo sé Es que venga con Otro planeta Y también tenemos Imágenes de cómo serán Los puntos de control De el nuevo modo de juego Este conquista tradicional Que llegará a Battlefront 2 Y la verdad Es que me ha entrado Mucha, mucha nostalgia Porque me recuerdan Tanto a los antiguos Battlefront La verdad es que Me encanta Que sean así Y no de otra forma Porque esto era La seña de identidad De la saga Battlefront Y me encanta Que regresen Como eran Antiguamente La verdad Y ahora vamos Con los eventos De noviembre Que también tendremos Más eventos Y este Es uno de los eventos Que ya salió En los eventos De Halloween Que era el final De estos eventos Y es Clone Wars Era Playlist Lo que serían Las listas De las guerras clon En la cual Podremos Entrar más rápidamente En una partida De guerras clon Que será Desde el 1 Al 4 De noviembre También tendremos Fast Spawn Event Para estallido Y ataque Que será Desde el día 9 Al 11 De noviembre Luego el 16 Y el 18 Tendremos de vuelta El modo de Battlepoint Event Heroes Unleashed El modo de héroes Desatado Que podrías tener A los 8 De cada bando Los 8 héroes De cada bando En la misma partida Que es un modo Que gustó mucho Y ahora vuelve Y la verdad Que está bastante Bien que haya vuelto La verdad Battlepoint Event Para los vehículos Será desde el 23 Al 25 De noviembre El de Heroes Unleashed Por si no lo he dicho Será el día 16 Al 18 De noviembre Y también han dicho Por lo que se ve Es que van a nerfear Al Wookie Al refuerzo Y va a pasar De tener 350 de vida A tener 320 puntos De vida Y también Al parecer Le van a bajar El daño De la ballesta La verdad Que pues Estaba bastante fuerte Tampoco era Tampoco era Algo exagerado Pero No sé si necesitaba El nerfeo o no Dejadme en los comentarios Que opináis De este nerfeo Y otra cosa De la que hablar Es que estamos A 5 días Bueno A 4 días Cuando suba este video Pues serán 4 días Del general Gribus Y no tenemos Ningún Tráiler Cuando se dijo En su momento Que iban a tener Tráiler por separado Del general Gribus Y Obi-Wan Pero han salido Noticias De que podríamos Tenerlo En noviembre Y no sería Tan descabellado Ya que Si recordáis El DLC De Han Solo Pues tuvimos El planeta Bueno El planeta El mapa Del palacio De Java Con la skin De Bose Y de Lando Pues En ese momento Era la primera parte De esa temporada Y no sacaron Un trailer Luego Llegó Han Solo Lo que sería Esta skin Que le metieron Y todo esto Llegó El trailer Con el mapa De Kessel Y todo Así que es muy probable Que para no hacer El feo De poner Al general Gribus Sin el planeta De Geonosis Lo más seguro Es que Lo pasen A noviembre Para hacer un trailer Ya Con el general Gribus Obi-Wan Y todo esto Para que luchen Entre sí Creo que es lo más Lógico Pero ya veremos A ver que pasa A lo mejor Aquí sacan un teaser No lo sé A lo mejor Sacan un trailer Pequeñito Algo que nos dé Un poquito De hype Para cuando llegue El general Gribus No lo sé Habrá que esperar A todo esto Porque es bastante Extraño Que no hayan sacado Ningún trailer Sigan sacado imágenes Pero trailer Pues no tenemos Todavía Así que nada Esto han sido Todas las noticias Que han salido La verdad Que son bastantes Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Suscribidos al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós No lo sé Gracias por ver el video.